¡Hola! Soy Shani de Fruitful Trade. El video de hoy presentará los dos mercados mayoristas de ropa de comercio exterior más grandes de China. ¿Estás listo? ¡Vamos! Cuando se trata del mercado mayorista de prendas de vestir de comercio exterior, el primer lugar en el que suele pensar es en Guangzhou. El mercado mayorista de prendas de vestir en Guangzhou se distribuye en diferentes edificios, que se caracteriza por muchos estilos y estilos relativamente nuevos. Sin embargo, debido al aumento continuo de los costos laborales de la fábrica en los últimos años, su precio mayorista es cada vez más alto. El segundo es Jibu. El mercado mayorista de prendas de vestir de Jibu se caracteriza por su bajo precio y rentabilidad. Mi ubicación actual es el mercado mayorista de ropa de Wang Yuan en Jibu. Hay ocho pisos y más de 5.000 tiendas, que incluyen ropa para hombres, ropa para mujeres, ropa para niños, pantalones, etc. Este mercado no solo puede vender al por mayor, sino también al por menor. Por supuesto, los precios al por menor y al por mayor son diferentes. ¿Por qué decimos que las prendas aquí son rentables? Por ejemplo, los precios de las camisetas, la ropa publicitaria, la ropa de baile, los shorts de playa, el sostén y la ropa interior en Jibu pueden ser los más baratos de China. Visitemos varias tiendas para averiguar el precio. Dólar 2.14 USD por pieza. ¿De qué tela está hecha esta prenda? Algodón CT. Toda esta ropa está en stock. ¿Qué es el MOC? 100pcs un estilo. Esta es una tienda de pantalones de playa. Así que, vamos a comprobar por dentro. ¿Cuál vende mejor su tienda? Estilo barato. Pantalones de playa. ¿Qué tela es esta? Terciopelo melocotón poliéster. ¿Cuánto es una pieza? ¿Qué es el MOC? 1200pcs o 2400pcs. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? Están disponibles en stock. Suponga que coloca 10 estilos y cada estilo tiene 1200 pedidos. La fábrica puede hacerlo en dos semanas. ¿Cuánto vale esta camiseta? Dólar 2.54 USD conjunto de ropa y pantalón. El logotipo se puede personalizar. Precio según el estilo de color y el tamaño del logotipo. El logotipo personalizado generalmente toma de 20 a 30 días. A través de nuestra comunicación con la fábrica, podemos entender que al comprar prendas, los clientes suelen prestar más atención a la calidad de la tela, el precio, los logotipos y tarjetas personalizados. Al mismo tiempo, también verificamos con muchas fábricas por qué el precio de las prendas en Yiwu es mucho más barato que en otros lugares. En resumen, hay tres razones. El salario de los trabajadores en Yiwu es relativamente barato. Las materias primas se producen alrededor de Yiwu, que es conveniente y barata de comprar. Muchas fábricas están en el pueblo. La tierra y las fábricas son de propiedad de ellos mismos, por lo que no hay necesidad de pagar un alto alquiler de fábrica. En este mercado, puede comprar diferentes productos de diferentes fábricas y finalmente ensamblarlos para su envío. Al elegir Fruitful Trade, contamos con un almacén de mil metros cuadrados en Yiwu para almacenamiento, y un equipo profesional es responsable del servicio integral de inspección, declaración de aduanas y envío. ¿Qué más quieres saber sobre el mercado mayorista de China? Le invitamos a dejar un mensaje en el área de comentarios y hacérnoslo saber. Nosotros responderemos a cada mensaje. Gracias por su observación. Soy Soleada de Fruitful Trade. Sígueme y te llevaré a comprender el mercado mayorista de China de manera integral. Hasta la próxima. Adiós virgulilla. Adiós.